Bien amigos, desde su programa Entorno, pues seguimos adelante con esta cobertura especial que tenemos para todos ustedes. Esperamos que la información que le estamos presentando sea de interés para todos ustedes. Ya viene la marcha que acompaña al candidato del PRI en este su cierre de campaña que se efectuara este martes 24 de mayo, todo rumbo a la elección del 29 de mayo en José Azueta. Le informamos que estaremos con los micrófonos, cámaras y micrófonos de entorno cubriendo este segmento. Por supuesto, no se lo vaya a perder a través del canal 21 para que usted cheque cada dos horas la información que estaremos dando a todos ustedes en este día tan especial. Así es que estaremos con cámaras y micrófonos y también queremos decirles que pues ahora en este segmento presentaremos lo que es el mitin de cierre de campaña de Bralimil Aulis, el candidato del PRI a la presidencia de José Azueta. Esto es gracias a la magia de la televisión por cable y con el propósito de darle a usted la información que debe usted tener para acudir a votar este 29 de mayo. Es muy importante que usted acuda a la urna a votar este 29 de mayo por el candidato de su preferencia, por el partido de su preferencia, por la persona con la que usted más simpatice, pero no deje de asistir a votar. No se deje coaccionar por recursos, por dinero, no entregue su credencial, no permita que por algún regalo, por algún obsequio, le estén coaccionando su voto. Usted vote libremente, es un derecho que tiene como ciudadano. Vamos a continuar con este programa. ¡Soblarero! 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 ¡Un presidente municipal! ¡Azuela! 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 Hoy es un día especial, hoy es un día único en la historia de nuestro municipio. Primero, porque está unida la fortaleza, porque está unida también la juventud, la experiencia, el trabajo y la capacidad. Esas cinco palabras son las que forman la esencia del candidato que en siete días, ustedes van a ser el próximo presidente municipal. ¡Blauny! 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 ¡No a privacidad! ¡Blauny! 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 Sal! Primero estamos con nuestro amigo Antonio Luna. Antonio Luna, el líder de nuestros amigos cardenistas. No lo vemos aquí en el presidio. Antonio Luna, por favor. ¿Cómo se llama? Paulo! ¡Nacionio! ¡Cómo se llama? hole! El año pasado, es lucha, es trabajo, es honestidad, y fuera de ello, es que cuando dijeron que van a repetir las elecciones, aquí dijeron que se repitan, que cuantas veces quieran, ¡les vamos a ganar! El pueblo de Villasuelta merece que así nosotros nos tratemos, como amigos, porque somos una sola familia, la familia friísta que hoy defienda su compromiso con el mejor candidato, y prueba de esa amistad con sus amigos, los chuleños y paisanos de Dobradero, están con nosotros, nuestro líder, nuestro comité directivo estatal del PRI, nuestro amigo Héctor Llunes. Nuestra secretaria general del PRI, Erick Ayala. Las organizaciones son el motor necesario para ganar una contienda electoral. Para los que me conocen, dirán, habla raro, pero me he quedado afónico, porque créanme, que desde que me dieron la instrucción de trabajar para Vladimir, me dijeron, tienes que trabajar con la organización que más genera votos en Villasuelta, y que además genera también muchísimo trabajo. Por eso está con nosotros el líder de la CERIOPE, el licenciado Alejandro Contano. ¡Bravo! ¡Que no podrá vivir! 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 ¡Eso! El trabajo que realiza esta organización, solamente lo pueden realizar las organizaciones que tienen, una cosa que la mala dice su líder, porque yo no se la puedo copiar. ¿Eh? Él es el único que la puede decir, y como es el único que la puede decir, ¡Arriba! ¡La gente de Estonia Luna! ¡Dime que los carnalistas! ¡Mil doscientos carnalistas! ¡Oye, José Sueta! ¡Se unen a Vladimir! ¡Y de tal palo, tal astilla! ¡Y por eso hoy nos acompaña nuestro líder estatal de los maestros! ¡Juén y Moreja! ¡Juén y Moreja! ¡El presidente de trabajo de las comisiones que tiene como diputado! ¡No pudo venir! ¡Pero nos mandó a la que manda! ¡Que es lo que más importa! ¡La amiga de Azueta! ¡Aquí está! ¡Se presenta solita! ¡Amanda Lasterini! ¡Mil doscientos carnalistas! ¡Mil doscientos carnalistas! ¡Mil doscientos carnalistas! ¡Mil doscientos carnalistas! ¡No voy a seguir si doña Polita no se sube! ¡Ahí deben tener espacio para que pase doña Polita! ¡Y otra mujer que también está con nosotros! ¡Diputada de los principiantes! ¡Fuerte el aplauso para todos nuestros líderes cañeros! ¡Dónde están los tenieros del intention EPL ¡Tiputada de los tratamentos, de los que están con nosotros los líderesortales y los líderes nacionales! Damos inicio a la ronda de nuestros amigos Recibamos como se merece a nuestro amigo Alejandro Montano Les enseña el músculo, el músculo de un partido organizado De un partido que no importa que le repitan la elección De un partido que tiene claro todos sus proyectos Que tiene claros todos sus compromisos Y todos aquí estamos reunidos para apoyar al mejor candidato Para que pueda dirigir a José Azueta Vladimir es la mejor opción Vladimir es el que se identifica más con ustedes Con todas ustedes las mujeres La fuerza real del partido La fuerza real del sector Porque los hombres, nosotros Aunque somos minoritariamente en el registro del IFE También tenemos mamá, tenemos esposas Así que las mujeres tienen mucho más votos Pero ustedes van a tener una respuesta muy favorable Por un hombre que está sintiendo la emoción Por un hombre que está viendo las necesidades Y por un hombre que va a contar con el apoyo El primer triista del estado El doctor Javier Duarte de Ochoa Él va a apoyar Esa es nuestra fuerza Y con este ánimo nos vamos a preparar Para que dentro de 110 horas Nos levantemos temprano con nuestros amigos Con nuestra familia Con nuestras esposas Con nuestros esposos Con nuestros hijos Y juntos como gran equipo Vamos a votar Para que llevemos a la primera magistratura Aquí de este municipio A Vladimir El hombre que ha encontrado el proyecto Y que nos identificamos con él Así que vamos todos con la fuerza A votar Y a tener al mejor presidente municipal En Villa Sueta Muchas felicidades Y vamos al triunfo ¡Vamos al triunfo! 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 El día El día que inició la campaña de Vladimir Estábamos al lado del Mercadito Al lado de las vías del tren Y les comentaba yo Que allá en Purga En Malio Fabio Altamirano Pegado a Soledad Que es origen aquí de Nobladero ¡Arriba dobladero! Hay la creencia Que cuando hay Un evento que va a tener un resultado Favorable La señal es que en ese momento pasa el tren Y en ese momento pasó el tren Aquí en Azueta ¡Que pase otra vez! Y después volvió a pasar Pasó dos veces el tren Los que estuvieron ahí les consta Y quiero decirles Que ya hay respuesta A eso Ayer en la noche Ayer en la noche Recibí el resultado De la encuesta que se hizo Este sábado y domingo En todo el municipio El resultado dice Como dijera Tolio Luna A cabrones Como dijera Tolio Yo no Si hoy fueran las elecciones Vladimir ganaría Por catorce puntos de diferencia Por catorce puntos de diferencia Y no se va a ayudar Esa es la diferencia Esa es la victoria La muchacha Para la fuerza Con esto va a ser Ya se pudo Ya se pudo Ya se pudo Entendemos La desesperación De los militantes Del partido Acción Nacional Ahora entiendo Su desesperación Porque se saben Perdidos Porque saben Que no nos van a ganar Y por segunda ocasión Como lo hicimos El año pasado Los vamos a volver A derrotar Porque eso Le va a permitir A don Jorge A don Jorge A don Jorge Aulín Ramírez Quien murió Siendo presidente Electo Le va a permitir Desde donde esté Cumplir su aspiración De servirle a su pueblo A través de su hijo Que bueno Que ahora Doña Silvia Pérez La esposa de don Jorge Vaya a testificar Que finalmente Su marido Va a cumplir Sus compromisos A través de su hijo Vladimir Así va a poder Descumplir Con todo De su compromiso